Hola, buenas, mi nombre es Armando Salazar, ingeniero en service en el departamento de Huawei Solar en España y vamos a hablar ahora sobre cómo conectar un nuevo dispositivo en una planta en la herramienta de monitorización que tenemos que se llama Fusión Solar. Principalmente tenemos que entrar a la herramienta de monitorización, ya lo hemos visto en las otras presentaciones y nos vamos al apartado de ajustes. Ajustes está en la parte superior, arriba en medio, como podemos verlo ahí señalado en rojo y entraríamos en la interfaz de todos los ajustes del sistema. Entonces, luego en la barra que tenemos a la izquierda, el menú que nos sale en verde, tendríamos que seleccionar gestión de las plantas, plant management en inglés. Entonces, posteriormente tendríamos que irnos al cuadro de la derecha en el cual podríamos ver toda la información de la planta, todas las configuraciones que se pueden realizar y básicamente esto es lo que sale por defecto. Entonces, tendríamos que seleccionar la opción de modificar, como vemos en rojo. Una vez seleccionamos la opción de modificar, tendríamos que seleccionar la opción de agregar, como vemos ahí. Abajo, en la misma imagen, podemos ver dónde se puede insertar el nuevo número de serie, donde se puede escribir y una vez se agregue el nuevo número de serie que vamos a agregar, pues la misma herramienta va a reconocer el tipo de dispositivo y el tipo de modelo que, el modelo del dispositivo que estamos agregando. Y esto sería todo por esta presentación. Muchas gracias.